La que está desarrollando una investigación importante va a hacer la parte de presentación de resultados. Quiero declarar mi conflicto de intereses porque soy parte de un grupo de investigación del CureVac, que esta semana se inicia un tratamiento, me dedicaré a un par de líneas, he sido miembro del Guard Latinoamericano de Vacuna de Sanofit. Yo lamento que haya una persona que está rayando la información que me llama la atención porque ese es un hecho de tratar de molestar a la presentación, ya que está haciendo un truco que muestra un poco más por qué, entre otras cosas, en el Perú no podemos controlar las pandemias, no tenemos disciplina en el respeto por las otras personas. Voy a tratar de seguir fuera de esa situación. Como saben, desde el siglo XVIII ya se comenzó a buscar vacunas y lo primero que se probó fue la posibilidad de una vacuna de viruel en un niño de ocho años por el profesor Génez. Y también Pasteur tempranamente describió un experimento para prevenir la rabia de un joven, Joseph Meister, que había sido mordido, digamos, por un animal rabioso. Y quiero además hablar de que en general hay algunos temas de vacunación que es importante traerlos. Primero, reconocer que con la excepción de agua potable no existe otra modalidad, ni siquiera los antibióticos que han tenido un efecto más importante en la reducción de la mortalidad. Y que además no solamente reduce la mortalidad, sino reduce la morbididad. Hoy en día es muy importante en la pandemia porque el COVID nos ha generado un daño enorme. Ok, bueno, vamos a seguir. Voy a tratar de evitar. La idea entonces es que, digamos, la excepción de agua potable no hay otra modalidad como hacer vacunación. Primero, porque produce una serie de ventajas que son muy importantes para, como son la, digamos, la reducida mortalidad, que sería lo primero que hay en una vacuna. Lo segundo que hay es reducir las complicaciones y disminuir la mortalidad, la morbididad, que yo creo que es sumamente importante. Y entonces es bien notable esta situación de que tenemos que compartir la, digamos, una una condición de vacunar que tiene varios efectos. Se reduce la carga financiera y mejora la productividad global. Una de las cosas que quisiera mencionar es que rápidamente recuerden bien que la inmunidad natural es tener una infección, es decir, nos da COVID y probablemente ya no vamos a tener una reinfección, sería muy rara. La inmunidad activa artificial es la que nos da precisamente la vacunación. Existe la unidad pasiva natural, que es un poco los anticuerpos que pasa una madre o un niño. Y la inmunidad pasiva artificial que se puede conseguir de plasma de donantes, se puede conseguir plasma de donantes. Y esto es importante recordarlo, ¿no? Entonces, yo diría que estas son las cosas básicas. Recuerden bien que hay toxoides, esto es importante. Hay subunidades como polisacáridos. Hay uno, en el caso de antígenos obtenidos por ingeniería genética como hepatitis B, gérmenes muertos, que es un poco lo que va a ser la vacuna de Sinopharm. Hay gérmenes vivos atenuados como la que tenemos en polio. Pero quisiera pasar con ustedes rápidamente, ¿por qué no se vacunan los adultos? Porque los médicos no los recomendamos en general, porque no sabemos dónde vacunar. Las personas sanas no requieren inyecciones. Hay temor a los efectos adversos. Hay poco conocimiento del impacto de la prevención. No es cubierto habitualmente por los seguros. Y en muchos países hay retardo en apoyo del adulto y la gestante. Y es importante porque recuerden que los adultos mayores tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Y en el caso de influenza, con más ración. Y finalmente, que se dice, no, no hay que vacunar porque tuve una reacción la vez pasada. Ah, porque estoy con algo de fiebre. No, porque tengo una terapia antimicrobiana, porque soy convalesina. Todas estas son razones que no son adecuadas. Uno puede vacunar en todas estas condiciones. Y es importante, lactancia todavía no. Pero todas las otras condiciones uno puede que vacunara a una persona. No hay contraindicaciones formales y menos aquí. La otra cosa que quiero mostrar rápidamente es cómo se desarrolla una vacuna. Primero uno busca, pues, precisamente de qué se trata. El germen, cómo es el germen. Y después se busca, se trata de buscar, digamos, los mecanismos en el cual este microbio ataca al ser humano o ataca a los animales. Y comienza a hacerse todo un sistema de comenzar a hacer investigación. Primero en animales y después en seres humanos, etcétera. Hasta producir muchas veces los anticuerpos, que sería la manera más fácil de medir. Y entonces se hace un estudio de fase 1, que son voluntarios habitualmente. Después se hace una fase 2, que ya es buscar la seguridad, pero además la respuesta inmunogénica. Y pasa a la fase 3, que esta es la que sirve para probar. Todos los productos que ustedes recetan y las vacunas también pasan por esta fase. ¿Cuántos años demora? Más o menos de buena gente 7 años de promedio. Y entonces para una pandemia es imposible desarrollar vacunas como pasaba con el ébola y varias epidemias que ha habido, especialmente en África. ¿Qué tenemos hoy en día? Sin embargo, tenemos 190 vacunas y que es importante. Hasta ahora cualquier vacuna no protege a todos los subgrupos. Por ejemplo, todavía no sabemos en gestantes, no sabemos en personas mayores de 75 años, etcétera. Y es bien importante su desarrollo, que tiene que ser tan rápido como la pandemia. Y eso yo diría que es lo normal. Un paradigma tradicional es de 6 a 11 años hasta que ya entra al mercado. O sea, se aprueba y se comienza a vacunar. Todas las vacunas de promedio han durado 6 a 8 años y algunas han durado hasta 11 años. Pero ¿qué ha pasado en el mundo moderno? Es sorprendente cómo se han establecido varias técnicas novedosas que permiten acortar los tiempos. No se acortan, digamos, los desarrollos, sino se acortan los tiempos porque tempranamente hay respuestas a estos procesos. Y entonces, por ejemplo, sabemos que en China y en Taiwán se estaba investigando sobre los coronavirus porque ellos habían tenido el año 2002, 2003 un problema grave con el coronavirus o el SARS, número uno. Y aparecen varias instituciones. Por eso llamó la atención. Ya en enero había todo el genoma del virus, cuando recién había sido descrito en diciembre. Y de ahí comienzan a aparecer diversas compañías. Y voy a hablar más tarde de CEPI, del CuraVac. Y ya en marzo comienzan a plantearse la posibilidad de hacer vacunas y se buscan fondos internacionales en varios lugares. Entonces, lo que es importante primero es conocer cómo es la fisiopatología, de cómo entra el virus, va a bloquear un receptor, qué cosa es lo que ocurre dentro de la célula y después cómo se va reproduciendo estos fenómenos. Esto es lo que se tiene que estudiar, la actividad del RNA mensajero que entra al ribosoma y ordena la replicación. De tal manera que estas son un poco las cosas que uno hace. Y a propósito de esto, aparece la posibilidad de que copiemos un RNA mensajero para pasar la noticia de producir buenos anticuerpos. Entonces, lo primero que hay es que se describe de manera cuidadosa el virus. Se ve las proteínas del virus y se reconoce que hay lo que se llama una espiga. Y entonces, esto por ejemplo es la proteína, todo el virus inactivado o muerto, como van a ver el sinofar, corresponde a este grupo. Y en otros casos aparecen nuevas modalidades totalmente novedosas. Una de ellas es utilizar el RNA mensajero, utilizando pues la espiga como el elemento. Pero en otros casos se ha usado vectores. ¿Y qué vectores se han usado? Vectores que son adenovirus de los chimpancés que no producen problemas en el ser humano. O sea, no tienen cómo entrar a la célula humana, por lo tanto no va a producir un problema en el ser humano. Se usa como un caballo de Troya, digamos. Y entonces permite... Estos sistemas son absolutamente novedosos. Por eso es que se han podido desarrollar en tan poco tiempo. Sin embargo, el sinofar corresponde al sistema clásico, moderno, de destruir un virus y después de eso usar su proteína para producir anticuerpos. Este es un concepto importante que vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos es que los RNA son los mensajeros entre el DNA y las proteínas. No ocurre al revés, porque la gente decía, no, ahora se nos van a meter al DNA. Eso no ocurre. Y entonces el mRNA mensajero instruye al organismo para producir anticuerpos y produce células T contra una proteína. O sea, eso es un poco lo que se está haciendo cuando se está generando estos mRNA mensajeros. La otra forma es, y por eso venían muchas bromas, de que, ah, te han puesto lo de AstraZeneca, eso viene de los chimpancés. Y había las bromas de que a uno le va a salir la cola, que va... ¿Por qué? Porque es un adenovirus que no produce enfermedad en el ser humano. Lo han modificado y le han puesto un vector viral, que de tal manera que ese es el que produce una respuesta antigénica adecuada. Y finalmente, una de las cosas que se sabe es que este mRNA mensajero es el que está mandando los mensajes y va a producir los virus. Cuando uno produce al revés, produce anticuerpos, ya los virus no se multiplican y se bloquea este proceso normal. De tal manera que es un avance notable, que además se puede fabricar muy rápido. Y en el futuro si aparece una pandemia de otro tipo, también se va a poder usar esta tecnología. Y entonces, hoy en día sabemos que hay 151, en general dicen que hay 190. Hay muchas en fases iniciales. Hay una incluso que está hecha en el Perú. El Perú se está armando a través de un convenio entre Cayetano y Heredia y un instituto veterinario en Chincha. Hay 42 que están en fase clínica. Hay 10 que están en fase clínica y que varias de ellas ya han sido aprobadas. Incluso en el Perú se están aprobando seis de ellas. Un concepto muy importante que permite reconocer la calidad de los investigadores peruanos. Y es importante porque estos son estudios que se están estudiando con miles de voluntarios. Incluso personas de la tercera edad, hasta 75 años. Todavía hay algunos criterios de exclusión, pero son provenientes de China, de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos. De seis compañías diferentes que se están haciendo estos ensayos. Cayetano con San Marcos iniciaron la primera, que es de Sinopharm y ya en lo largo 12 mil voluntarios. El doctor Málaga, que presente esta noche, es el responsable investigador principal de este estudio tan importante. Entonces, si quisiéramos resumir, existen estrategias para lograr respuesta inmune a la espiga del virus. Recuerden bien que la espiga es que va a los receptores ECA. Por eso esta enfermedad es sumamente importante y se bloquea esta condición. En otros casos se introduce, como digo, los códigos genéticos. Se busca un vector, etcétera, como pasa con los adenovirus de los monos. Entonces, hay distintos mecanismos. O sea, es sorprendente cómo una enfermedad produce diversas vacunas. Entonces, el virus completo inactivado o muerto, como se tiene en Sinopharm, las células, digamos, que usan el DNA mensajero y después las proteínas que vienen contra la espiga. Esto va a permitir que las nuevas variantes casi seguro que van a responder muy bien a la vacuna. En Estados Unidos plantearon estos como los modelos iniciales. O sea, esto es lo que hacía Moderna y Pfizer. El vector viral era de AstraZeneca. Janssen y Janssen, que ya ha estudiado en el Perú. Y Merck, que está atrasado. Y finalmente las que son de proteínas como Sanofi y Novavax, que es importante. Pero sin su escrito, hoy en día sabemos que tenemos tres chinas que son diferentes, por si acaso, Sinopharm, la que se está haciendo en el Perú. Hay otra que se llama Sinovac, que se está estudiando en Brasil y en varios lugares. Acá tenemos el vector viral, que está en la Universidad de Oxford. Otra vacuna de China, la vacuna rusa, que le llaman Spunny y la de Janssen. Y finalmente le regan a mensajero y aquí debe incluirse además el Qurevac, que les había mencionado. O sea, son tres mecanismos con tres grupos diferentes de condiciones y es importante reconocer. Estos son los sistemas, por ejemplo, de Moderna, como hace todas sus fases iniciales y comienza a publicar en diversos libros, en diversos artículos. Y este es un poco la fase uno, fase tres y ya tenían en medio la fase dos. Igual ha pasado con la vacuna que viene de, digamos, por el de AstraZeneca, que también pasa los tres y comienza a tener resultados interesantes. Y por eso hoy en día ambas han sido aprobadas tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero recuérdense bien que cuando una vacuna candidata pasa por los ensayos preclínicos, clínicos de manufactura, se termina y después se tiene que distribuir en muchos casos un problema de temperatura importante y después se termina haciendo vacunación. Pero aquí no termina el asunto. Después hay que hacer una vigilancia post-vacuna. Esta es otra diapositiva que me parece interesante. Porque, digamos, esto es lo que ya se ha ido comprando. Fíjense, Estados Unidos ya compró ochocientos millones de dosis cuando ellos son trescientos millones de habitantes. Canadá ha comprado trescientas cincuenta y dos millones porque estas compras se hicieron previas. O sea, todavía no se había asegurado si las vacunas eran buenas. Europa, la Unión Europea, tiene mil trescientos ochenta millones de dosis cuando ellos no llegan a ochocientas millones de personas. Es decir, realmente los países grandes han prácticamente acaparado el grueso de la compra. En algunos casos, por ejemplo, la preparación con proteínas como Novavax y Sanofi son de gran tema de producción. Es sumamente, digamos, la producción es muy severa. Pero, por ejemplo, en el caso de Sanofi, de Pfizer, perdón, tiene un problema grave que requiere estar preservado a menos setenta grados, que lo hace poco práctico como una vacuna para todo el Perú. Mientras que las vacunas, como ocurre con Sinofar, requieren una temperatura normal de una refrigeradora común y corriente. Entonces, San Marcos y Cayetano, tanto el doctor Málaga como el doctor Eduardo Ticón, han participado en este proyecto de dos dosis que estimo que el doctor Málaga nos ilustrará bien. La otra vacuna que comienza esta semana es una vacuna que viene de una empresa alemana que se dedicó a vacunas profilácticas en oncología. Tiene trabajos previos en vacunas de coronavirus y MERS, que fue el segundo coronavirus que ataca en los países árabes y que viene de los murciélagos, termina en los camellos y finalmente afecta al ser humano. La otra cosa interesante que hay es que son moléculas tan pequeñas que además las han rodeado de una partícula que sirve como si fuera un aditivo para aumentar la respuesta inmunológica. Y este es un concepto importante. Cuando nos vacunamos, por ejemplo, para tétanos, tenemos ahí un aditivo que es aluminio y entonces eso hace muchas veces un poco de dolor, pero produce una gran reacción inmunológica. Ya este Turevac apareció en noviembre. Sabemos que tiene una estabilidad por tres meses a temperatura de cinco grados y veinticuatro horas a temperatura ambiente. Muy útil si los ensayos que van a comenzar podrían ser muy útiles para el país. Tener, pues, en cualquier sitio de la Amazonía, en cualquier sitio que van a tener estos sistemas de poco control, digamos, desde ese punto es importante. Ahora quiero finalmente mencionar lo que es el COVAX Facility, que tiene que ver con una reunión internacional que ha trabajado en muchos países tratando de que los países ricos no acaparen todas las compras. Ya pasó con el H1N1 en el año 2009. El 90% de vacunas que se estaban produciendo fueron acaparadas. Felizmente fue una pandemia de muy bajo nivel. Entonces, en la humanidad se ha creado este sistema de una alianza estratégica que trata de apoyar temprano los estudios clínicos, ampliar la producción de escala industrial, etcétera, almacenar vacunas a granel para rápidamente reutilizarlas. Fíjense que están compañías, pero está la Organización Mundial de la Salud, está la Fundación Gates, acá están los países, la mayoría de países europeos que están apoyando este fondo internacional. Este es un número grande de, digamos, de un comité científico que apoyará que el 20% de todos los países que se han inscrito, en el cual está el Perú, puedan tener vacunas. Lamentablemente todavía no sabemos cuándo nos va a tocar al Perú ni qué vacunas van a tocar. ¿A quién se vacunará? Ah, esto es claro que en todos los países del mundo, el primer nivel va a ser el país del personal de salud, policías, bomberos, fuerzas armadas, probablemente los maestros y los servicios básicos de un país. Y el segundo grupo va a ser los grupos de riesgo de mayores de edad. Más atrás vendrán los jóvenes y después los que tuvieron COVID. Eso en realidad yo lo he puesto, si hubiera una situación de emergencia. Es decir, si yo tengo 10.000 y tengo 20.000 personas, buscaré a los que tuvieron COVID, los pondría al final de la cola. Sé que desde el punto de vista de salud pública eso no va a ser fácil. Ahora, las vacunas, lo que es importante es que la seguridad tiene que medirse entre la ausencia de riesgo. No existe ninguna vacuna que sea cero de riesgo, pero que sí es importante contra qué nos vacunamos. Y es importante porque el objetivo de las vacunas es reducir el curso severo y la mortalidad. Por supuesto, esto significa hospitales, cuidados intensivos y fallecidos, y significa daños posteriores. Reducir el impacto de la transmisión no se puede saber ahorita. Hoy en día, pues, tenemos una situación compleja. Nunca hemos tenido varias vacunas para una sola enfermedad, pero con múltiples perfiles, cadenas de frío, poblaciones diferentes estudiadas, etc. Así que esta es un poco parte de la discusión que hay. Así que quedan todavía muchos desafíos. Por ejemplo, Estados Unidos todavía solamente ha vacunado al punto 6% de su población. O sea que por más que ellos tengan las vacunas, la vacunación es un proceso largo, importante, que no es fácil de hacer. Hay que hacer farmacovigilancia para mirar los efectos adversos. Habla que discutir quizás al final de la noche acerca de los efectos adversos, qué población, qué hacer con esto. Y finalmente hay que recordar que los grupos antivacunas caminan más rápido que cualquiera. Cualquier mensaje negativo, destructivo, camina seis veces más que una información que hace la Academia de Medicina o la Academia de Cirugía. Y fíjense las razones que dan religiosas, de defensa natural, etc. Y usan una serie de subterfugios para oponerse a la vacunación. Acá quiero mostrar rápidamente que esto pasaba hace casi 200 años, 250 años cuando se comenzó la vacunación. Hubo demostraciones masivas en contra. Los principios no están bien entendidos, los que ponen vacunas no sirven, la vacuna no es efectiva, la vacuna no es segura, resistencia a la vacunación obligatoria, acusaciones absurdas de vacunación podía resultar en la pérdida de extremidades que transmitía la sífilis porque era de brazo a brazo. Incluso había propagandas en las que uno se vacunaba y venía la muerte con la vacuna. Y finalmente se usaban las mismas objeciones. Sorprende que estos son los mismos argumentos después de casi 200 años. Entonces es importante recordar eso. Sin embargo, mucha gente como esta señora de 90 años estaba feliz, dice dentro de unas semanas voy a celebrar el primer caso vacunado en Inglaterra y esta es la primera enfermera vacunada en Estados Unidos. Creo que hay que defender la vacunación. Y bueno, ahora escucharemos la otra parte que es más interesante que nos trae el doctor Málaga con quien me alegra mucho compartir esta noche, esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Gotuso Herencia. Como siempre nos he acostumbrado a dar unas excelentes charlas. En realidad este es un tema muy controversial y creo que ahora sí tenemos a nuestro director del Comité Científico, doctor Julio Abugataz. Queda usted para la conducción de la siguiente charla. Me placer ahora presentar al doctor Germán Málaga. Es un excelente investigador. Ya el doctor Gotuso nos conversó acerca de él también. Y vamos a dejar al doctor Málaga para su exposición. Adelante, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es realmente un honor compartir con el doctor Gotuso. Y es un honor y un placer habernos invitado. Muchas gracias por la invitación y los felicito por la convocatoria. Voy a proceder a compartir mi pantalla, si me permiten. Bueno, vamos a hablar sobre las vacunas contra SARS-CoV-2. Si estas realmente van a constituir la esperanza para el Perú. Yo soy, como ya mencionaba, voy a mencionar al doctor Gotuso. Soy investigador principal del ensayo clínico fase 3 de la vacuna de Sinopharm. Todos los días somos más o menos conscientes de esto, ¿no? De la realidad que vive el país. Que está entre los 10 primeros países con mayor mortalidad por 100.000 habitantes. Es como se mide en estas... El impacto que tiene, en este caso, la epidemia en nuestro país. En un momento hemos estado muy cerca a Bélgica. Bueno, pero veremos qué pasa ahora con esta segunda ola. Que seguramente vamos a, entre comillas, recuperar algunos de los lugares más arriba en esta tabla. Y esta es una mortalidad que se ha obtenido a lo largo de todos los... Casi en todos los departamentos ha sido más o menos estable. Siempre la tendencia es que algunos departamentos de la sierra tienen menos muertes por millón. Pero los departamentos que encabezan la lista de muertes por millón están Ica, Callao, Moquegua. Que si recordamos la lámina anterior, por ejemplo, Ica tendría más mortalidad que Bélgica, inclusive en muertes por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, sí, han habido departamentos en los cuales esta crisis ha sido particularmente dura. Y claro, teniendo en cuenta que Lima, Metropolitana y Lima, Provincias, que son quienes, donde está localizado más de un terzo de la población del Perú, haya tenido tanta mortalidad, explica la mortalidad global que tenemos. Muertos oficiales por COVID son 38.000 al momento. Y seguramente vamos a seguir aumentando. Realmente estadísticas que no hubiésemos querido tener, pero que lamentablemente estamos teniendo y que estamos... a las cuales estamos aconteciendo. Y estamos nuevamente en plena segunda ola como para ver cómo van a aumentar estos datos, ¿no? Una gráfica de cómo ya han empezado a aumentar las muertes, que viene a partir del fin de... poco antes de Navidad. Y, bueno, veremos cuál va a ser el devenir de esta crisis, pero ciertamente no espera nada al agüeño. Y teniendo en cuenta, pues, que era... dónde estaba el Perú antes de empezar esta pandemia, ¿no? Ocupaba el puesto 119 de 190 en número de camas por... por 100.000 habitantes. Y ocupamos un deshonroso lugar 160 en camas UCI por 100.000 habitantes, ¿no? Realmente así nos cogió la pandemia. ¿Y de qué tratamientos disponemos, no? Este es un esfuerzo que están haciendo a través del Reino Unido, del British Medical Journal, de juntar toda la evidencia que se va juntando a los diferentes países, ¿no? Al momento, fíjense, esta es una actualización reciente de diciembre, en la cual se juntan toda la evidencia que existe en todos los países, toda la evidencia de investigación. Al momento hay 60 artículos publicados, 26 en preprints. En total hay como 40.000 sujetos que han sido estudiados en ensayos clínicos. Esto es básicamente un resultado de ensayos clínicos. Esta es la evidencia que tenemos al momento. Lo único para lo cual se ha logrado beneficio es para glucocorticoides, que así reducen la mortalidad y con alta confiabilidad en cuanto al resultado que tiene. Ya están empezando a ver resultados positivos y significativos con el uso de anticuerpos monoclonales, lamentablemente todavía fuera de nuestro alcance, pero que sí han demostrado reducir la progresión en personas de alto riesgo, reducir la progresión desde formas leves hacia formas severas, si requerimos menos requerimientos de UCI, menos mortalidad. Y con relación al resto de medicamentos, acá no está Ivermectina lamentablemente, pero tampoco hay evidencia con la cual se pueda fundamentar el uso de ninguno de estos otros medicamentos que se han ido probando en diferentes ensayos clínicos a lo largo del mundo. De modo que como armas para defendernos contra esta enfermedad tenemos muy pocos, los glucocorticoides a partir de que la persona requiere oxígeno, y anticuerpos monoclonales que no tenemos en nuestro país. No hay más evidencia confiable en este momento, ¿no? Si va a salir más adelante esperemos que sí, pero hasta el momento no tenemos, es todo el panorama completo de nuestra evidencia. Para quienes estén interesados, esa es la dirección, la puedo mandar a la ministra para que la descarguen, es bastante interactivo y permite rápidamente ver para cada medicamento cuántos ensayos clínicos hay, dónde se han hecho, cuáles son las características de estos ensayos clínicos, que es realmente una herramienta muy valiosa que se ha puesto a disposición de los clínicos fundamentalmente y quienes tenemos que tomar decisiones. Y es ahí que surge en el escenario de las vacunas, ¿no? Las vacunas van a ser realmente la salvación, como lo ha mencionado muy bien el doctor Gutuso, estamos viviendo una etapa fructífera de desarrollo, hay como 190 productos que están en vías de evaluación, o sea, en un año se han podido generar toda esa cantidad de vacunas y hay varias que están en proceso de, en fase 3, ya hay algunas que están siendo aplicadas y han dejado de ser candidatas a vacuna para convertirse en vacunas propiamente dichas. Y vamos a revisar un poco los resultados que hay de estas candidatas, de estas que dejaron de ser candidatas a vacuna para convertirse en vacunas, ¿no? Recordar que esta es la membrana celular que tiene ahí un receptor de la enzima convertidora de angiotensina que es justamente donde estas espigas se juntan. Es interesante cómo los coronavirus comparten esta característica de tener esta unión y esa es una de las razones por las cuales se ha podido hacer la vacuna tan rápido. Se sabía de los coronavirus que producían SARS-CoV-2 que ese era su punto, el punto clave de unión. Por lo tanto, como se ha visto, todas las vacunas hasta el momento están enfocadas en inhibir esta unión. La más precoz en aparecer ha sido la vacuna de Pfizer, ¿no? La vacuna de Pfizer, el artículo final fue publicado, los resultados preliminares fueron publicados en noviembre y el artículo fue publicado la primera semana de diciembre en New England Journal of Medicine. Este es el título original del artículo. Este es un ensayo clínico en el cual se han incluido 37.000 voluntarios, 37.306 si es preciso, en una relación uno a uno, es decir, ha habido 18.860 y 18.846 en la vacuna y en placebo. Esto es la distribución de las diferentes características, las diferentes variables que se han considerado, poblaciones predominantemente blancas por los lugares donde han sido realizadas, un porcentaje menor de afroamericanos y otros grupos raciales son minoritarios. De modo que esa es una crítica que se está haciendo también a esta vacuna con relación a la capacidad de diseminación en otros grupos, pero bueno, se verán en los estudios de fase 4 cómo es que responden. Y la gran, lo primero que saltó fue este resultado, que en el grupo de estos voluntarios se encontró que 170 casos de infectados. Recordar que la forma de medir la eficacia, claro, suena, puede sonar, a veces los voluntarios no lo entienden muy bien, y claro, que suena, puede sonar como que estamos buscando tener casos, pero no hay otra forma de medir las eficacias, ¿no? Entonces, en el grupo, en estos 36.000 voluntarios, se encontró que hubo 170 casos de COVID. Entonces, de los cuales ocurrieron 8 en el grupo que fueron vacunados y 162 en el grupo de placebo. Con esto se hace la relación matemática y se encuentra con que la eficacia es el 95%. Esto es lo que se denominó en el Twitter, y se tuvo decenas de miles de retweets, la gráfica más esperanzadora de la historia, porque, claro, en las pandemias previas no teníamos las formas de comunicación que tenemos ahora. En la línea roja, el número de casos que se van acumulando en el tiempo en los grupos de vacunados, y la línea con puntos azules, cómo van subiendo el número de casos de COVID dentro de los grupos que recibió un placebo. Con esto se establece esa diferencia. Estos son los, el número de infectados vacunados y el número de infectados en COVID, y ahí es como si se hace el cálculo matemático de la eficacia de esta vacuna. Efectos adversos, se catalogaron de acuerdo a la intensidad de los síntomas. Tiene ese problema, ¿no? Tiene ese problema de que, además de lo que se están reportando los de fase 4 con relación a las alergias, pero es mucha temperatura, puede ser mucha fiebre, ¿no? Entonces, y se ve cómo es diferente con relación a los grupos de placebo, ¿no? Como claramente, no solamente es cuestión de la nanopartícula lipídica, sino que la vacuna per se, el RNA per se, tiene esta capacidad de producir un aumento en síntomas que pueden ser muy molestos, pero son pasajeros. Y a fines de mes salió la vacuna moderna. La vacuna moderna, que también fue publicada en New England Journal of Medicine, ¿no? Es un estudio que construyó por más de 30 mil voluntarios. 15 mil fueron asignados a recibir dos dosis de RNA mensajero moderna y 15 mil 210 asignados a placebo. Por diferentes motivos fueron saliendo los voluntarios. Finalmente, por protocolo, se analizaron 14 mil 134 en el grupo de vacunados y 14 mil 73 en el grupo de los que recibieron placebo. Como en todas partes del mundo, ocurren errores, ¿no? De los que estos 525 fueron excluidos por diferentes causas, ¿no? Entre que se equivocaron en las dosis, es decir, los que recibieron la primera dosis placebo, en la siguiente recibieron vacuna y viceversa. Gente que abandonó el estudio, gente que se atrasó en su... en el momento de recibir la dosis o que escaparon al periodo de ventana que se estableció en el estudio y otros tuvieron desviaciones. Pero fíjense que no se describen casos de personas que hayan dejado de recibir las vacunas por efectos adversos o por daños atribuibles a las vacunas, lo cual es interesante tener en cuenta. Parecida a la anterior, esa es la curva de los... En este caso fueron 196 casos, 11 que ocurrieron en el grupo de vacunados con la vacuna moderna y 185 en el grupo placebo, con lo cual se estableció de la misma manera un 94.1 de eficacia. Formas diferentes de gráficos, pero también una gráfica muy esperanzadora, ¿no? Acá un análisis de subgrupos de esa vacuna. La vacuna es un poquito más amplia en términos de criterios de inclusión. Sí, tiene una población de mayores de 65 años, como mencionó el doctor Gutuso, casi un 15%. Y se ve que en todos los grupos, por edad, por sexo, por factores de riesgo para COVID, por condición étnica, funciona muy parejo en todos los grupos, ¿no? En todos los grupos casi en la misma eficacia. Esta tenía que haber sido la vacuna ganadora, ¿no? Esta vacuna fue la que empezó antes, es la que tenía mucho más trayectoria, fue mucho más marqueteada también, venía con el apoyo de... A diferencia de las otras que venían con laboratorios farmacéuticos. Y, de hecho, se pasó... Hubo una crítica muy intensa en los meses de junio, julio, por relación a la vacuna moderna, porque moderno es un laboratorio relativamente nuevo, esta es la primera vacuna que hace, nunca antes había hecho vacunas, sin embargo, había recibido más de mil millones de dólares del gobierno americano para hacer la vacuna. O sea, ciertamente que el gobierno americano también contribuyó para desarrollar la vacuna de Pfizer, pero fue notoria la diferencia de dinero que recibe la vacuna moderna, lo cual fue muy criticado en su momento, pero no finalmente funcionó. Esta es la vacuna que venía bajo el... A diferencia de las anteriores, venía bajo el sponsor de Oxford, y, bueno, en asociación con AstraZeneca. Esta es una vacuna distinta, esta no es una vacuna de RNA, es una vacuna con un vector, un vector chimpancé que el doctor Gotuso decía que había la broma de que iban a salir alguna cola a los receptores de la candidata a la vacuna. Es un ensayo clínico publicado en Lancet, se publicaba en diciembre también. Y esta vacuna tiene un problema, tiene varios problemas. Bueno, primero que se ha hecho fundamentalmente en Brasil y en Perú, claro, en Brasil y Reino Unido, 11.000 voluntarios en Brasil, 23.000 en Reino Unido. El problema... Y ese es el problema que tiene esta vacuna, que se han seguido dos esquemas distintos. En el Reino Unido, la primera dosis era la mitad de dosis, y la segunda era una dosis completa. En Brasil no hicieron esto, le pusieron a todos dos dosis completas. ¿Qué pasó? Que obtuvieron dos resultados. Y los resultados que son contraintuitivos. Uno diría, si recibieron las dos dosis completas, las personas tendrían que haber ido mejor. Pero no. Los pacientes que recibieron, o los voluntarios que recibieron dos dosis completas, en ellos la eficacia fue 62.1, y en la vacuna en el Reino Unido, que recibieron mitad de dosis, seguida de dosis completa, la eficacia fue 90%. ¿Qué hay detrás? Nadie lo ha explicado, no hay una explicación clara. Se cree que hubo un error en algún momento de la transcripción de información, porque sí se sabe que hubo una enmienda dentro del Reino Unido temprano en el desarrollo del ensayo, en el cual veían que efectivamente había muchos efectos adversos, entonces dijeron, primero pongamos media dosis y después pongamos dosis completa. Pero parece que se olvidaron de transmitir esa enmienda a Brasil y aunque parezca mentira, aunque parezca una cosa tonta, este tipo de errores parece que ocurren al más alto nivel de investigación. El problema es que el promedio de ambos resultados y con el valor de eficacia con que está moviéndose y con el cual han presentado y ha sido aprobada para eficacia en la Comunidad Económica Europea y en Inglaterra es con 70% de eficacia. ¿Qué es lo que le han recomendado y qué es lo que están haciendo? Están ampliando el ensayo clínico con esta media dosis seguida de dosis completa. Incluso en Perú creo que se han reclutado con 1.000 o 1.500 pacientes adicionales. Seguramente en algunas semanas o meses vamos a tener resultados de esta ampliación para ver si es que se parece más al resultado de Brasil o al resultado del Reino Unido pero mientras tanto es una vacuna que ya está siendo aplicada en algunos países del Reino Unido. Como hemos visto, hay países como Australia que han apostado todos sus fichas a esta vacuna y bueno, veremos qué pasa en el futuro. Solamente para tener un... a veces cuando hablamos el 70% parece poco. En realidad, antes de empezar esta carrera por las vacunas, la OMS había establecido que si la eficacia de las vacunas era mayor del 50%, se iban a probar. Y para tener además un comparador, la eficacia de las vacunas anuales que nos ponemos para la influenza, tienen eficacias alrededor de entre 50 y 55% según el año. O sea, no estamos hablando de que... Claro, nadie esperaba tener 90... por encima del 90% que tiene las vacunas de RNA. Eso nadie lo esperaba en ningún momento. Sin embargo, un 70% de eficacia en esos términos y en ese panorama no es una mala eficacia. Allí eran salidos resultados preliminares de esta vacuna Sinovac que es interesante tener en cuenta porque es una vacuna también bajo la plataforma antigua de un virus entero que ha sido desnaturalizado para que ya no sea infeccioso o para que ya no sea... que ya no tenga capacidad de reproducción. Este es el resultado del estudio realizado en Brasil de asociación de Sinovac con el Instituto Butantan. Han reclutado 8.870 voluntarios. La randomización ha sido 1-1. Y la eficacia que han mostrado es 50.4 para no desarrollar COVID. Suena baja, suena... Pero hay cosas que vamos a discutir más adelante que también es importante mirar en las vacunas. Uno es el 78% no requirió ninguna atención de COVID y si no tuvieron COVID tuvieron probablemente síntomas menores, se le hizo el diagnóstico pero no tuvieron que ir al médico por COVID. Y lo más importante protegían el 100% de no hacer formas graves de la enfermedad. Lo cual también es algo sobre lo cual poco se ha discutido a lo largo de... Porque finalmente todos somos vacunólogos ahora, por lo menos desde hace algunas semanas. Nadie se ha detenido a discutir que este tipo de resultados también son importantes. evidentemente que no hagan COVID con un resultado mayor pero la mayoría de los casos que hay son casos leves. En cambio lo que nos importa realmente es que las personas no vayan a la UCI, que no necesiten atención médica, que no necesiten hospitalización. Con eso ya hay una ganancia importante. Entonces vamos a ver qué pasa con esta vacuna. Como les decía, ayer ha salido este resultado y que es diferente a la vacuna que nosotros hemos probado acá en Perú. Y está la vacuna de Sinopharm. Solo para entender el proceso, eso es un virus entero activo que en este caso por beta propiolactona es inactivado. Sin ser destruido se inactiva el virus y pierde la capacidad pierde la capacidad pues un proceso químico pierde la capacidad de reproducirse. Ese es a grandes rasgos cómo funciona esta cómo funciona esta inactivación. Este virus este virus inactivo es inoculado a través de las vacunas. Las células presentadoras de antígeno captan todos los monofagocitos captan rápidamente esta esta molécula viral. La desnaturalizan gráficamente como toman una de las espigas. La espiga a través de estas células presentadoras de antígeno la presenta a los linfocitos para que a partir de ahí venga el desarrollo de la inmunidad celular y la inmunidad tumoral. Una cosa que también es importante discutir y mirando esta gráfica es que claro se está poniendo esquemáticamente el cómo se formaría el antígeno contra la proteína S pero el virus tiene otras proteínas tiene otras proteínas de modo que también se le va a hacer anticuerpos contra las otras proteínas que tiene el virus y se está hablando mucho de las mutaciones los virus mutados que también lo podemos discutir más adelante qué seguridad tenemos con que una vacuna que sea exclusivamente hecha contra la proteína S puedan por ahí no venga un virus que cambie tanto la proteína S que ya no le haga esta vacuna. En cambio una si si uno entrega un virus completo al sistema inmunitario hay la posibilidad que el organismo le haga anticuerpos a la proteína S a la proteína de la envoltura a la proteína M central que son las proteínas más importantes que tiene el virus y lo pueda desnaturalizar entonces esto podría ser un mecanismo para luchar contra estas transformaciones que pudiera tener el virus más adelante una vez que los linfocitos actúan se empiezan las células que producen anticuerpos le hacen ya entre los anticuerpos específicos contra la en este caso contra la proteína S siempre siguiendo en este ejemplo y cuando llega el virus entero infectado la persona que ya está inmunizada inmediatamente aparecen los anticuerpos que bloquean la proteína S y por lo tanto bloquean la capacidad de ingreso del virus a la célula esta vacuna es una vacuna que ha sido probada esta es la publicación del estudio de los estudios preclínicos que se ha publicado en la revista CEL que es una revista de muy alto impacto la segunda o tercera del mundo gráficamente ese es el resumen de los estudios preclínicos ¿no? cómo se hace todo el proceso que aplicaba el doctor Coutus hasta que finalmente el virus que es cultivado en células veros se inactiva ¿no? y se hace un proceso de liquefacción y se une con su adyuvante y finalmente eso se impone las inyecciones en este caso se inoculó estos macacos cuando se inocula con macaco el macaco hace enfermedad y hace hepatización y hace daño pulmonar el macaco que es inoculado con la vacuna preserva nunca hace enfermedad y preserva sus alveolos limpios digamos el resumen de los estudios preclínicos hay que tener en cuenta que esta es una de las pocas vacunas que tiene toda la secuencia incluida primates hay vacunas que se han soltado que no tienen por ejemplo Sputnik que no tiene uso en primates por ejemplo que ha pasado del hámster al humano estos son los estudios de fase 1 que fueron publicados en la revista Llama en la cual se ve como en los estudios de fase 1 generalmente en fase 2 se ve cuánto es la máxima dosis que se pueden dar en qué momento se pueden dar cada cuánto tiempo se tienen que usar lo que se usó para esta fase 2 para esta fase 1 fueron inyecciones de 3 dosis pues se vio que los anticuerpos bloqueadores después de la segunda dosis versus los anticuerpos bloqueadores después de la tercera dosis casi no variaban sustantivamente por lo que primero se decidió tener esta dos dosis este es el recuento total de anticuerpos después de la segunda dosis una tercera dosis dos semanas después de la tercera dosis sin diferencias sustantivas entre dar dos dosis y dar tres dosis entonces si era más o menos la misma respuesta en anticuerpos bloqueadores en anticuerpos totales entre dar dos dosis y tres dosis se optó por dar dos dosis es una cosa que siempre se sigue discutiendo porque las vacunas esta sería la primera vacuna de células inactivas que tiene dos dosis solamente lo cual hay que definir más adelante en el tiempo cuánto duran estos anticuerpos y si eso va a ser correcto la publicación lo anterior fue el estudio preliminar este ya es el estudio completo que es un estudio con que tienen casi novecientos participantes entre fase uno y fase dos para tener una idea del tamaño de este estudio el estudio de fase uno fase dos de Sputnik de la vacuna rusa tuvo ciento cincuenta participantes versus casi novecientos con esta vacuna y acá se mide en la fase dos se ve con diferentes dosis cuál es la la condición óptima de lograr anticuerpos y se determina que cuatro miligramos por microgramos por vacuna rinde casi igual que ocho miligramos entonces con esas con estos resultados de la fase uno y fase dos se establece que son dos dosis que la segunda dosis tiene que ser después que la inmunogenicidad más alta se encuentra dos semanas después de la segunda dosis y que la dosis que se va a usar son cuatro microgramos por vacuna entonces para esto sirven los estudios de fase uno y fase dos posteriormente vienen los estudios de fase tres a gran escala como hemos visto los anteriores treinta mil cuarenta mil cincuenta mil pacientes ¿cómo se ha desempeñado esta vacuna? esta vacuna todavía no tiene no tiene publicaciones en revistas científicas lo que tenemos son los datos que han salido después de la aprobación en la FDA china una cosa que bueno nuevamente mi rol como investigador no es ponerme del lado de la vacuna ni mucho menos sin embargo los chinos a diferencia de Pfizer y Moderna lo que hicieron los chinos cuando terminaron sus estudios en Militados Árabes y en Bahrein no fue automáticamente sacar sus notas de prensa como si las vimos en Moderna y en Pfizer lo que hicieron ellos fue juntar su información mandarlo a su regulador probablemente tenga que ver con la forma de la sociedad china mandaron todos sus datos al regulador al equivalente de la FDA china y la FDA china cuando les dio la aprobación cuando les dio la MEN recién sacaron las notas de prensa un manejo un poco distinto de cómo se expresa la información setenta y dos mil voluntarios en ensayos clínicos ¿no? esa es la vacuna que más voluntarios tiene en ensayos clínicos entonces vimos las anteriores que están alrededor de treinta mil y cuarenta mil hay más de diez millones de dos aplicadas ya para esta vacuna porque ya se empezaba la vacunación en la China y ya tenemos en la China con mil cuatrocientos millones de personas esto es una bicoca probablemente pero ya está corriendo sin que se describan eventos adversos y ya está aprobada como selección en Militados Árabes Unidos Bahrein China ha sido usada para emergencia en la China y en el momento hay más de cinco millones de individuos vacunados es decir que han recibido dos dosis el perfil de seguridad no es distinto de vacunas tradicionales nosotros las vacunas para generar inmunidad pues tienen que producir un efecto adverso es dolor local porque hay una irritación por el excipiente ¿no? que es un que aumenta la capacidad inflamatoria de la vacuna para que pueda ser capturada por las células presentadas de antígenos esa es la función o sea el excipiente no es inerte sino es un excipiente que tiene una función segundo tiene que ver con este proceso de presentación de antígenos y el linfocito genera una reacción inflamatoria sistémica que puede de diferente grado que puede una fibrista leve dolor de cabeza malestar mialgia sartralgia eso es lo que producen todas las vacunas y el perfil de esta vacuna es muy parecido a eso no hemos encontrado datos resultados distintos la eficacia que arrojó el resultado en milagros aires unidos fue 86% este resultado fue corregido por la FDA china 79.3 y la corrección a veces suena como van a corregir se corrige por que se define por eficacia que se define por caso y eso es una cosa que también que poco se ha hablado pero que en algún momento se va a tener que discutir como se estableció la definición de caso en cada uno y si son comparables en realidad decimos 94 versus sin versus 79 claro se nota diferente pero no sabemos exactamente cómo se hizo la definición en cada uno de los casos ¿qué hemos encontrado en el Perú? bueno acá hemos reclutado 100 mil voluntarios esto es así más o menos se han distribuido en las dos universidades acá hemos hecho una randomización 1-1-1 hemos usado dos candidatos a vacunas la cepa Beijing la cepa Wuhan y placebo es decir que 4 mil voluntarios han recibido Beijing 4 mil Wuhan y 4 mil placebo ya todos nuestros voluntarios han recibido las dos dosis ya tenemos 11 mil 500 voluntarios en evaluación de eficacia recordemos que evaluación de eficacia la consideramos a partir del día 35 es decir dos semanas después de la segunda dosis porque en ese momento consideramos que los voluntarios ya están inmunizados y a partir de ahí es cuando tendría capacidad de protección de las vacunas entonces en ese estadio tenemos a ver estas 11 mil 500 personas hemos admitido todos los factores de riesgo excepto pues pacientes inmunosuprimidos pacientes con cáncer reciente eso básicamente han sido los criterios de exclusión y lo que se requería que la persona estuviera químicamente estable es decir por ejemplo si hubiera una paciente con hipertensión de 170 100 por más que se le viera sano no era admitido en el estudio un criterio de exclusión eran malformaciones y otro criterio de exclusión eran enfermedades mentales que pudieran generar algún tipo de 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 desarreglo o el estrés que puede producir estar en una vacuna pues básicamente eso y todo lo demás desde el resto de la población ha sido admitida para el estudio tenemos un porcentaje mayor de 60 años que sorprendente para nosotros inclusive es casi 15 por ciento de modo que vamos a tener un subgrupo importante un análisis importante en este grupo de 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 voluntarios tenemos casi 10 por ciento de obesos con IMC por encima de 30 también va a ser un análisis importante el que el que vayamos a tener más adelante no hemos tenido problemas de seguridad como lo mencioné y nuestros resultados de eficacia en Perú aún no están pendientes nosotros necesitamos para fines de de protocolo tener 170 casos de de COVID en este grupo de 12 mil voluntarios lamentablemente para el Perú por el aumento de casos pero para el estudio sí es importante ya estamos estamos ya hemos pasado de 100 casos de modo que relativamente en unas pocas semanas vamos a tener la meta que nos permita hacer el análisis de eficacia pero es suficiente con lo que se ha discutido ¿qué más se tiene que discutir en torno a las vacunas? lo primero es eficacia versus efectividad un poco lo que mencionó el doctor Cotuz claro yo tengo una vacuna que se maneja entre 2 a 8 grados en la cual todos estamos acostumbrados a manejar la eficacia cuando la ponga en la cancha porque la eficacia se refiere a los resultados que se dan en los ensayos clínicos en este casi laboratorio que se arma en torno al ensayo clínico para que esté todo controlado ¿qué pasa cuando va a la cancha? y ahí es cuando va a la cancha es lo que se llama efectividad entonces es mucho más probable que una vacuna que tenga una cadena de distribución logística ya conocida mantenga esa eficacia versus una vacuna que necesita de ultraprocesadores ultracongeladores un sistema de transporte con hielo seco ¿cuántas fábricas de hielo seco hay en el Perú? muchas de esas vacunas la de Pfizer si descongela no se puede volver a congelar de modo que hay que establecer que si se descongelan 5.000 dosis se tienen que poner a 5.000 dosis ese día entonces es una logística se puede hacer todo es posible pero que implica un esfuerzo adicional que sabemos que nuestro estado no está no está noticiando por decir lo menos entonces solo enfocarnos en eficacia ¿qué pasa con el curso severo de enfermedad? ¿todas protegen? ¿qué pasa si todas protegen? sería genial que todas las vacunas sean intercambiables al 100% en cursos de enfermedad que todas protegen como vimos la de Sinovac a pesar de que uno podría pensar que 50.3 es una eficacia muy baja pero por otro lado nos está ofreciendo el 100% de evitar casos severos que finalmente lo que nos desborde nos pone nos pone en el riesgo tan severo de desbordar nuestros servicios de salud en las próximas semanas si es que no estamos ya desbordados ¿qué pasa con transmisión? también es importante y claro esa es una dificultad que se tiene con la mayoría de vacunas intravusculares que no necesariamente van a generar inmunoglobulina y por lo tanto no va a ser podrían no ser tan eficientes para bloquearla podría es teórico porque si la persona no desarrolla carga viral podría tampoco no transmitir pero nuevamente es una limitación que es teórica de las vacunas intramusculares y es donde la vacuna peruana esta que se está promocionada que todavía creo que le falta un poco de desarrollo en términos de estudios que nos muestran sus resultados de fase preclínica y que tienen que empezar los estudios en fases clínicas podría ser una estrategia muy interesante porque si es una de insilación nasal va a generar anticuerpos locales más los anticuerpos sistémicos y podría ser una alternativa muy muy interesante y de repente en algún momento nos ponen la palestra mundial tenemos que discutir logística preservación cadena de frío son cosas que no son no son cualquier cosa son cosas capitales a la hora de decidir por una versus otra vacuna porque ciertamente necesitamos vacunas que se puedan bueno puesto Chayaguahuacho por poner un sitio pero que puedan llegar al y no solamente Chayaguahuacho si nos ponemos a pensar en Huánuco en Cerro de Pasco en ciudades grandes de nuestra de nuestra sierra en nuestra selva no hay forma de llegar en aeropuerto no tienen aeropuertos Cerro de Pasco no hay un aeropuerto como llegamos a la tarma y son ciudades grandes de medio millón de habitantes como llegamos a una vacuna que necesita cadenas de refrigeración tan sofisticadas entonces es una cosa que también hay que pensar afortunadamente las dos vacunas que se han anunciado que van a llegar bueno Sinopharm y AstraZeneca tienen cadenas de distribución cadenas de frío de 2 a 8 grados ¿qué pasa con la seguridad a largo plazo? yo soy hincha y fanático me declaro de las vacunas de RNA porque así creo permítanme la expresión pero creo que como humanidad nos ponen un nivel distinto superior a lo que teníamos antes de la pandemia porque somos capaces de hacer vacunas bajo este es cierto que seguramente falta madurar ya hay una ventaja competitiva entre la vacuna moderna y la CureVac con relación a la de Pfizer y eso es tecnología básicamente la CureVac es mucho más maniobrable que la de que la de Pfizer y seguramente esa maduración tiene que venir en las siguientes generaciones de este tipo de vacunas lo que pasa en la seguridad a largo plazo es algo que si bien teóricamente no debería pasar nada no falta quienes digan que hay que observar y esperar y ahí es donde los estudios de fase 4 de vigilancia epidemiológica van a ser tremendamente importantes ¿qué hay de las vacunas resistentes a mutaciones? si estamos apostando todos estamos poniendo todos nuestros huevos en la canasta de la proteína S y si la proteína S cambia hay que empezar todo el proceso nuevo entonces ahí es donde vacunas que generen anticuerpos a más de una proteína del virus pueden ser importantes y ahí es donde la posibilidad de ofrecer un virus entero para que el organismo intenta remedar y hacer el proceso lo más fisiológico posible y haga anticuerpos a más de una proteína del virus puede ser una estrategia interesante bueno muchas gracias Germán Málaga Rodríguez médico internista encargado del área COVID del hospital Cayetano Heredia profesor principal de medicina y director del centro de ensayos clínicos de la universidad peruana Cayetano Heredia investigador asociado Care Unit Mayo Clinic Rochester Minnesota e investigador principal del ensayo clínico fase 3 vacunas Sinopharm saludamos también la presencia de médicos que están presentes en esta interesantísima mesa redonda de Estados Unidos el doctor Liendo de México los doctores de Veracruz y de Tlaxcala asimismo de toda nuestra audiencia vamos a intentar que nuestro director del comité científico se conecte ahora para conducir las preguntas doctora Bogatá pregunta la audiencia si los pacientes con enfermedad autoinmunes como el lupus que toman inmunosupresores se pueden vacunar doctor Botuso la respuesta es sí recuerden bien que las personas más riesgosas son aquellas personas que tienen una comorbilidad y el lupus es una de las enfermedades que pueden tener un curso clínico más severo por lo tanto la vacuna en pacientes así no hay una contraindicación solamente hay una vigilancia porque muchas veces en los estudios los excluyen por ejemplo insuficiencia renal crónica habitualmente los excluyen etcétera yo diría que no hay una contraindicación específica primero en el caso de Sinopharm porque como hemos dicho es un virus totalmente inactivado o muerto no es un virus atenuado que es diferente cuando uno tiene un virus atenuado como ocurre en fiebre amarilla o ocurre en polio oral entonces es bien importante que no hay forma de que ese virus se reactive de acuerdo porque está destruido se está usando su proteína entonces yo no veo ningún problema en el uso de esta también había una pregunta también relacionada similar que hacía por el chat sobre las cuestiones de alergias miren las alergias leves no son contraindicación de estas vacunas pero dos reacciones severas los dos pacientes conocían que tenía una historia tan grave que fueron con su adrenalina a vacunarse ellos sabían que le podía pasar y hoy en día es estimado que 11 casos por un millón de vacunas pueden tener reacciones severas y la mayoría de ellos son personas que han tenido formas graves de alergia a alimentos o alguna medicina entonces tener rinitis alérgica digamos alergias cutáneas etcétera no contraindica el vacunarse muchas gracias doctor gotuso doctor malaga aquí hay otra pregunta la diferencia entre las vacunas clásicas donde va todo el virus las modernas ventajas y desventajas bueno ya lo mencionó la forma más tradicional de hacer vacunas pues ha sido desde que siempre es ver la forma de inactivar el virus o atenuarlo y entregar el virus completo digamos como ya ha mencionado doctor gotuso los modelos de vacunas que tenemos con virus inactivos polio intramusculares son un virus inactivo virus atenuados tenemos la MMR la sarampión rubia y la papela son virus atenuados que son las formas clásicas de 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 vacunas tenemos ya con los amigos que por ejemplo para el neumococo tenemos que se entrega una porción del neumococo que es el polisacario el neumococo entonces ya no se entrega el neumococo completo o hepatitis B que es un que se hace una un por por estrategias de recombinación se entrega una el antígeno superficie del virus ya no se entrega tampoco virus completo digamos entre las vacunas intermedias las más antiguas son las de virus completo y virus atenuado las virus las intermedias serían esas de de recombinación como la hepatitis B y la de neumococo y las más modernas son hay dos grupos de vacunas las vacunas con un vector viral que como como mencionamos otro la de astasen que es el mayor ejemplo o el ejemplo más cercano en lo cual un virus de chimpancé que no se tiene capacidad de reproducción entra como un caballo de Troya llevando el antígeno para que se genere la respuesta contra la proteína S y la más novísima de todas las formas es en el cual se entrega y ya se entrega procesado el RNA mensajero para que entre a la célula entre el ribosoma y de la orden para que el ribosoma produzca una proteína S o sea nuestro cuerpo actúa como un productor de proteína S entonces esa proteína S producida por nuestros ribosomas sale de renta sanguíneo automáticamente nuestro cuerpo dice oye ¿qué es esto? esta proteína no la reconozco y se inicia el proceso es decir no se necesita ya ni siquiera una parte del virus lo que se necesita es el mensajero que va a codificar una proteína y es importante además tener en cuenta cuántos mensajeros se necesitan para que produzca un virus 17 porque claro la gente dice así me voy a volver un productor de virus no, no está produciendo solamente una de las proteínas del virus que va a producir esta proteína S pero para producir el virus completo se necesitan de 17 RNAs entonces es un poco a grandes rasgos los tres grupos grandes si se pudieran clasificar de vacunas y este novísimo pues de la de RNA mensajero que además nos permitiría rápidamente establecer vacunas para cualquier cosa ¿no? para cualquier simplemente cualquier proteína a la cual le queramos hacer codificamos para que nos fabricamos RNAs a medida ponemos el RNA y nuestro cuerpo va a producir esas proteínas que después van a generar toda la reacción inmunológica para hacer anticuerpos es un poco la diferencia por ahí he visto preguntas en el chat que dicen ¿cómo ha sido el esquema de vacunación nuestro? nosotros hemos tenido dos vacunas una la primera el día 1 la segunda vacuna el día 21 y el día 35 hacíamos un control para evaluar antigenicidad anticuerpos y todo lo y ver que la persona no se hubiera infectada hasta ese momento y a partir de ahí la contamos para el estudio de eficacia y también he visto otra pregunta ¿cuándo se van a conocer? en realidad nosotros pretendemos entregar de hecho vacunar a nuestros voluntarios antes de que se den los cronogramas del gobierno y nuestra meta es intentar vacunar a todos nuestros voluntarios tan pronto tengamos resultados de eficacia eso es un poco las metas que estamos proponiéndonos gracias muchas gracias doctor Balaga antes de continuar con las otras preguntas del chat voy a darle la palabra a la doctora Susana Gávila que desea preguntar bueno en primer lugar agradecerles infinitamente a ambos ponentes doctor Gotuso doctor Málaga excelente presentación y la pregunta también la he visto en el chat y yo la quería hacer para una sola pero parece que todos la quieren preguntar para todas las vacunas ¿cuánto tiempo de inmunidad se puede obtener con las diferentes vacunas? yo pensaba preguntar por la de Sinopharm pero también están preguntando por la de AstraZeneca y por la de Pfizer puedo comentar dos cosas recuerden bien que esta es una pandemia que acaba de cumplir un año y que las vacunas recién los estudios se han estado realizando o sea no sabemos cuánto tiempo va a haber de inmunidad se estima hasta ahora que digamos la inmunidad natural de haber adquirido el COVID por lo menos tenemos información de que todas las personas después de ocho meses tienen anticuerpos y que la posibilidad de una reinfección es extremadamente infrecuente lo que pasa es que hay mucha confusión entre los pacientes que tienen secuelas tardías y que por ahí les hacen una prueba y que tienen el PCR o sea la prueba molecular positiva después de semanas es un virus activo o sea en general la inmunidad pareciera ser prolongada y lo que parece ser que las vacunas van a dar también una inmunidad larga sin embargo algunos inmunólogos por ejemplo piensan que las vacunas estas que se han hecho con adenovirus podrían requerir un un refuerzo dentro de un año pero todo eso es una especulación porque no sabemos es primera vez que se está vacunando con mRNA mensajeros es una nueva técnica que que permitiría que la próxima vez que hay una pandemia tempranamente genoma del virus se busca la actividad inmunológica se saca y se pone el mRNA como dice el doctor Málaga y entonces el organismo comienza a producir anticuerpos entonces pareciera ser que por esta situación el de el de digamos el que usa los vectores de adenovirus podría ser menor pero todo es una especulación es una posibilidad y por eso es que lo importante es que los estudios iniciales se saca la eficacia que eso es un poco lo que ha demostrado el doctor pero la la seguridad y la respuesta inmune a largo plazo por eso es que todos los los pacientes han seguido en los estudios precisamente para mirar qué es lo que va pasando en relación a esa pregunta yo diría que pareciera ser que la inmunidad va a ser larga podría ser más allá de un año pero estas son hipótesis que tendrá que darnos el tiempo así que eso sería mi comentario pregunta puede colocarse diferentes vacunas una misma persona como control de calidad ¿verdad? ¿caje control de anticuerpos para ver la eficacia y cómo se debe manejar a un médico antivacuno? por favor ¿alguno de ustedes el doctor va a la tarde? como decía el doctor en realidad pues es una enfermedad sobre la cual estamos aprendiendo en el camino no se sabe cuánto dura la inmunidad para las diferentes para el virus natural no es posible todavía saber cuánto va a durar la inmunidad para las vacunas y con relación a si se van a poder poner vacunas las personas que han sido vacunadas con otra es una respuesta difícil no se ha puesto ese escenario y hay que tener en cuenta ahí que existe una reacción que creo que vamos a nosotros vamos a poder responder esa pregunta recordemos lo que ocurrió en dengue en dengue las personas que tuvieron dengue cuando las vacunan pueden hacer una reacción mayor una reacción que se llama de aumento de la inmunidad por una inmunidad previa entonces es una respuesta teórica que podría acontecer nosotros tenemos 6.000 personas de las cuales tenemos 2.000 que ya habían tenido infectados por coronavirus y no hemos visto que haya que se produzca esta reacción que se llama ADE de las iniciales en inglés entonces claro ese es un temor que podría surgir en realidad cualquier cosa que se puede decir en este momento es especular primero aseguremos nuestras vacunas veamos que lleguen inmunicémonos todos de ahí se verá cada cuánto tiempo se necesitan las vacunas por ejemplo otro temor que existe con las vacunas con vectores de adenovirus es que qué pasa si el organismo le hace una reacción al adenovirus ya no a la vacuna sino al adenovirus tercero entonces en la segunda inoculación se podría disminuir esta eficacia y qué pasa con el refuerzo y ahí es donde por ejemplo la vacuna rusa es interesante porque la vacuna rusa usa dos tipos diferentes de adenovirus de vectores lo cual hace pues interesante porque impide este desarrollo entonces hay una serie de es un mundo nuevo fascinante que ha surgido porque estamos teniendo vacunas que no habíamos usado antes es toda una especialización la cual estamos teniendo acceso pero que hay muchas preguntas que ustedes se hacen que nosotros también y que solamente como dice el doctor solamente el tiempo nos va a dar esa respuesta es muy prematuro todavía para cualquier cosa que se diga es especular porque no hay no hay evidencia de nada al respecto muchas gracias doctor Málaga otra pregunta alguien que ha superado la infección por COVID-19 podría infectarse y si los pacientes que ya tuvieron COVID se pueden vacunar perdón ¿cuál fue la segunda parte de esa pregunta? hay dos preguntas que si se pueden reinfectar y la segunda parte y si los pacientes que han tenido COVID se pueden vacunar si digamos la idea es la siguiente como hemos dicho hubieron COVID bien seguidos o sea bien diagnosticados primero y bien seguidos después de ocho meses por lo menos acá de salir el estudio de los coreanos tienen probados todos tienen anticuerpos ¿de acuerdo? en segundo lugar la posibilidad de una reinfección es muy poco fíjense hay ochenta y cinco millones de casos en el mundo pero hay pocas publicaciones correctas de cuántos se han infectado y la mayoría de ellos o sea infectado reinfectado significa un segundo virus ¿de acuerdo? o sea te da uno tú para eso tendrías que tener el virus inicial y el virus acá en el Perú hasta ahora ha habido un solo caso bien probado que era un niño que tenía Down y tenía leucemia aguda le dio COVID y el niño tuvo que seguir mejoró y tuvo que seguir con su tratamiento de leucemia y al poco tiempo volvió a ser y el segundo virus era diferente el primero y por lo tanto el chico había tenido un segundo caso de COVID así que de ese punto de vista es un evento bastante inusual recuerden que mucha gente queda con daño pulmonar y después el daño pulmonar queda con muchas molestias hay gente que queda con dolores de cabeza con dolores musculares con tos durante 3, 4, 5 meses etcétera no es que tengan el virus tienen la secuela del virus entonces si alguien le hace pruebas y le hace inmunoglobulina ah de inmunoglobulina M quiere decir que de nuevo se está infectando eso es un cuento las inmunoglobulinas M o G cuando son hechas no interpretan si el paciente está teniendo un virus activo solamente sirve para establecer diagnóstico pero no estadio clínico entonces yo diría que en general la reinfección es una situación hasta ahora bastante improbable existe por ese caso pero es bastante improbable y ocurre en pacientes bien especiales la mitad de los casos han sido asintomáticos así que ahora si una persona que tuvo COVID se puede vacunar o se vacuna yo diría se puede vacunar y se van a vacunar pero que no sabemos qué cosa va a pasar probablemente no pase nada porque digamos también puede ocurrir lo que comentaba el doctor que haga una reacción porque tiene una gran cantidad de anticuerpos y entonces al poner un refuerzo podría ser una reacción pero me parece poco probable es más si yo tuviera la situación de tengo solamente un millón de vacunas y tengo dos millones de personas ¿a quién voy a sacar? en la cola los voy a poner a los que ya tuvieron COVID que tienen anticuerpos por esa decisión porque tienen ya una inmunidad temporal así que estoy seguro que no se va a hacer porque no es fácil pero si uno supiera que tuvo COVID y realmente hay una sola vacuna en su casa él puede declinar y dársela a otra persona se encuentra o sea habría esa consideración técnica pero no va a pasar nada porque esa es la otra cosa mucha gente la gente cree que pueden ocurrir cosas graves o sea puede haber esta reacción que ha comentado el doctor pero en general es probable que no pase nada y recuerden que en Perú hay un millón de personas infectadas pero cuando hacemos el estudio de cero prevalencia es 35% a casi 40 o sea que en el Perú si decimos eso tenemos un tercio de los peruanos o sea hay 11 millones de peruanos que ya se infectaron se dan cuenta o sea y de ahí a la hora de vacunar muchos de ellos se van a vacunar yo tengo la impresión de que no va a ocurrir nada ni debería ocurrir nada especial pero bueno igual tendremos que aprender ¿Algún comentario sobre anticuerpos monoclonales para el tratamiento de COVID-19? Es solo una cosita con relación a lo que mencionaba anterior efectivamente como les he dicho nosotros incluso hemos vacunado a personas que ya tuvieron COVID en la primera fase los primeros 6 mil voluntarios tuvimos a personas que ya habían tenido la enfermedad y que un grupo de ellos fue vacunado y no hemos tenido ninguna reacción lo que se menciona son todas reacciones teóricas pero en la práctica decimos tenemos un grupo que también los vamos subanalizar cuando hagamos el estudio de qué pasa con aquellos peruanos y peruanas que habiendo tenido COVID previamente recibieron las vacunas no hemos visto como les dije ninguna situación anormal en estas personas y vamos a tener los datos precisos cuando sacan las publicaciones de cuál es el efecto en personas que ya tuvieron la enfermedad cuando son vacunas ¿no? Doctor Málaga justo una pregunta para usted para el caso de la vacuna Sinopharm ¿qué tanto repercutiría la presencia de anticuerpos no neutralizantes en la respuesta clínica del paciente? No entiendo la ¿la pueden reformular? Para el caso de la vacuna Sinopharm ¿qué tanto repercutiría la presencia de anticuerpos no neutralizantes en la respuesta clínica del paciente? Bueno en realidad cuando cuando una persona es expuesta a un antígeno va a desarrollar anticuerpos no neutralizantes y anticuerpos neutralizantes también ¿no? en la gráfica que les mostré de la fase 2 se demuestra eso ¿no? que las personas hacen ambos tipos de anticuerpos de modo que es muy poco probable que una persona desarrolle solamente no neutralizantes y no neutralizantes esa posibilidad teórica no creería que sea factible creo que las personas van a desarrollar ambos tipos de anticuerpos lo que pasa que no tenemos la capacidad de medir los anticuerpos neutralizantes comercialmente ni tampoco tenemos la capacidad de medir inmunidad celular comercialmente que es otra cosa que otra vía por la cual las vacunas producen la reacción ¿no? Gracias doctor otra pregunta doctor Botuso una paciente con hipertensión arterial diabetes mellitus 2 antecedente de cáncer de mama hace 11 años le dio COVID en abril aún presenta IgG en pruebas serológicas ¿se puede vacunar? se puede vacunar ese paciente pero tiene IgG o sea ya tiene anticuerpos de nuevo esa paciente técnicamente no requeriría vacunas porque ya tiene inmunidad pero si ella desea vacunarse yo no vería ningún problema y no va a haber una reacción como dice el doctor Máraga especial sería como una especie de refuerzo así que si en ese caso yo lo que decía desde el punto de vista por ejemplo ustedes vieron una diapositiva que mencionó el doctor sobre cómo a los 15 días con la primera dosis en un estudio ya mostraban que había una buena respuesta y sabe lo que están proponiendo en algunos países europeos que como todavía no tienen todo dicen ok pongámosle tengo 2 millones de vacunas le pongamos a todos la primera dosis y la segunda dosis en lugar de ser 3 semanas vamos a hacer dentro de 8 semanas porque van a tener una protección casi de 60% y prefiero 60% de 2 millones que 85% de 1 millón ¿no? o sea entonces es una de las maneras de mirar o sea yo creo que es importante que se mire qué cosa va a ser lo mejor uno no puede hacerle a todo el mundo pruebas antes de vacunar a la hora de vacunar tiene que vacunar a tú no hay forma de que comencemos a hacer pruebas para ver si te vacuno o no te vacuno eso técnicamente no es posible entonces por eso es que los pacientes van a ser vacunados pero si yo tuviera una situación de emergencia y tengo pocas vacunas podría yo preferir darle a los pacientes que no tuvieron COVID y a los otros posponer la vacunación pero es una cuestión más teórica más de discusión académica que desde el punto de vista pero la señora que me dice si se le podría vacunar si ella lo pide me vacune la nomás Gracias doctor hay otra pregunta que dice la Organización Mundial de la Salud recomendó acortar el tiempo de la segunda dosis de la vacuna ¿qué tan efectivo puede ser ello en la protección contra la enfermedad? Bueno en realidad son situaciones como dice el doctor para y ver teóricamente se podría disminuir un poquito la eficacia que se ha medido en los procedimientos clínicos teóricamente pero nuevamente si estamos en una situación de emergencia yo prefiero tener en el ejemplo en vez de tener 90% tener 85% pero en un tiempo más corto de lograr esos objetivos son cosas que se hacen en contexto de pandemia en contexto de emergencia de uno tener una población mayor una mayor población protegida aunque no sea en condiciones ideales y dos tener la protegida más rápido un poco en ese sentido van ese tipo de recomendaciones que seguramente se puede sacrificar un poquito de la eficacia de la que hemos estado hablando pero en contraparte se gana en uno tener una mayor proporción de población protegida y dos tener la protegida más temprano otro colega pregunta a doctor Malaga si la vacuna de Sinofar solo garantiza aproximadamente el 80% de seguridad de que el vacunado no tendrá COVID sino de que no hará una forma grave no sería conveniente considerar en el esquema de vacunación a los familiares directos pertenecientes a los grupos de riesgo que vivan en el mismo domicilio habla como médico hablo como médico y no me gustaría estar protegido de una forma grave pero contagiar a mi esposa que sí pertenece a los grupos de riesgo sí por eso pintaba intentaba poner el panorama completo estamos hablando de eficacias de 79.8 pero realmente las formas graves que se protegen están alrededor del 100% entonces por ese lado es un punto el otro es que sí y en realidad no solamente para el grupo familiar en esta discusión que se soltó ayer con relación a si las vacunas podían ser manejadas por privados en realidad claro yo me puedo vacunar porque tengo la capacidad económica de comprar vacuna pero yo no voy a estar completamente protegido porque ninguna vacuna como hemos visto 100% y para que el individuo esté protegido se necesita que todo su entorno su núcleo familiar y todo el país idealmente estén vacunados o sea no vamos a estar seguros hasta que por lo menos 25 millones de peruanos y peruanas estemos vacunados entonces sí estoy de acuerdo con el doctor efectivamente la idea es ir más allá del núcleo familiar es decir a la sociedad completa y que la sociedad completa esté vacunada en ese momento vamos a estar seguros gracias doctor Bálaga doctor Botuso preguntan tomar ivermectina cada 20 días no compite con la eficacia de la vacuna esa indicación es una fantasía y es un acto contra la salud pública del país déjeme decirle por qué primero que no está probado eso o sea no existe ninguna prueba ese es un modelo animales para otra cosa no para seres humanos en segundo lugar crea una falsa sensación de estar protegido y soy testigo de excepción de dos cosas primero que las personas se creen que ya están protegidos y por lo tanto no hay que usar tantas cosas porque estoy tomando ivermectina y en segundo lugar cuando les da COVID porque esta semana he visto tres familias que todos tomaban qué pasó con ellos que tuvieron fiebre malestar ninguno se le ocurrió la posibilidad que podían tener COVID porque creían que ya estaban protegidos como si fuera una vacuna de tal manera que hay tres condiciones una situación que es un concepto absolutamente falso y que lamento que un canal de televisión lo esté recomendando en segundo lugar que no está basado en nada en tercer lugar que da una sensación de seguridad que es falsa y la cuarta es que nos demoramos en hacer el diagnóstico porque las personas no piensan que van a tener COVID diferente la discusión sobre si damos tratamiento temprano a los grupos de alto riesgo no que yo no quisiera entrar el doctor Málaga y yo discrepamos en esta posición tenemos dos posiciones antagónicas sobre esto yo tengo mi propia posición no lo quiero traer acá que puedo decir que hay discusión sobre el uso en pacientes que recién comienzan cuando son grupos de riesgo pero en general ivermectina no tiene otra indicación y eso de tratamiento profiláctico que lamento cómo se usa en el Perú realmente es impresionante mucha gente lo está usando por uno de los problemas importantes de la pandemia ¿saben cuál es? que no tenemos a nuestros médicos a la mano yo no puedo ir al centro de salud porque no trabaja no puedo ir al policlínico del seguro social porque no trabaja entonces la gente ¿qué hace? se va a la farmacia y compra algo se va al laboratorio y se hace una prueba y ahí debajo de la prueba dice ah, tiene IgG con IgM entonces está en la fase contagiante entonces eso es una fantasía es un error importantísimo de manejo y las decisiones donde está el paciente es una decisión médica clínica y las indicaciones de medicina deben ser dadas por médicos entonces todo lo otro a mí me parece que es una situación peligrosa que debemos rechazar y que hoy día más que nunca lo voy a rechazar así como nos ponemos de acuerdo en que es indispensable enseñar a la población que debemos vacunarnos también es indispensable que le enseñemos lo que no se debe hacer muchas gracias doctor Botuso si me permite una cosita al respecto en realidad no es que discrepe con el doctor Botuso tanto que estamos haciendo ensayos clínicos uno acá y vamos a empezar uno en Tumbes con relación al uso de ivermectina y siempre mi rechazo ha sido que sea una política pública esta tiene que ser una decisión del médico con su paciente y el médico con su paciente deciden que esa es la mejor alternativa y el médico considera que por las condiciones del paciente de riesgo de agudeza del cuadro lo puede administrar perfecto y en cuanto al tema de la prevención cada 20 días o 15 días o semanal efectivamente también sucesión de un montón de familias que se han infectado completamente y solamente como médico recordar esta es una molécula que se dura 18 horas en el organismo no hay ningún sustento farmacodinámico farmacocinético no tiene metabolitos activos no se acumula en el organismo las 18 horas que uno tomó la ivermectina se acabó la ivermectina en el cuerpo no hay forma que un virus que se multiplica trillones de copias al día pueda producir puede hacer entonces yo tomo mi ivermectina el día a las 8 de la mañana mañana a las 8 de la mañana ya no tengo ivermectina en el cuerpo si me expongo me voy a infectar eso creo que es un mensaje que tenemos que usar en los canales y apelo a ustedes a los médicos para que transmitan esa información a los pacientes los pacientes están infectando porque se creen que ya están protegidos y no hay forma que estén protegidos menos por 20 días entonces nuevamente no hay ninguna razón fisiológica farmacocinética farmacodinámica lógica que sustente algún tipo de profilaxis por más allá de las horas que dura la ivermectina en el cuerpo que son 18 horas exactas gracias muchas gracias doctor Málaga en realidad casi hemos cubierto las preguntas del chat voy a darle la palabra a la presidenta de la academia peruana de cirugía la doctora Azucena Dávila Málaga solamente para agradecer infinitamente al doctor Eduardo Gotuso al doctor Germán Málaga a quienes conozco mucho tiempo y sé de su capacidad científica de trabajo diario el día a día y que nos han hablado con toda sinceridad sobre lo que significan las vacunas el virus y el uso de algunos medicamentos muchísimas gracias a todos ustedes gracias a la concurrencia y los invitamos para el siguiente miércoles a otra mesa redonda y no olvidarse que esta conferencia estará grabada estará colgada estará colgada en la página en la web de la academia muchas gracias buenas noches buenas noches doctor Eduardo buenas noches Germán muchas gracias doctora Azucena Dávila agradecemos a toda la concurrencia a través del chat se les ha colocado la página web en donde como ha dicho la presidenta va a estar colgada esta interesantísima charla de estos excelentes profesionales buenas noches chau chau